Si hay un motivo para darle gracias a Dios por internet, es porque me ha puesto en contacto con gente maravillosa. Hoy es un buen día para hablar de gente maravillosa, porque nuestro querido padre Raniero Marinchoni está cumpliendo 25 años de su ordenación sacerdotal. Y hay que saber que fue precisamente a través de internet como se fue construyendo un puente en el que intervinieron varias personas hasta que se hizo posible el encuentro con este querido sacerdote. Padre Raniero, como te decimos tantos con cariño, gracias a Dios por tu vida y gracias a ti por gastar la vida en el servicio a Dios. Gracias a nombre de tantas personas que nos hemos beneficiado de tu sonrisa y de tu risa contagiosa. Gracias por tu vida ofrecida en el silencio de la oración, en el escándalo de la predicación y en una capacidad organizativa que es la envidia de mucha gente. Gracias Padre Raniero, aquí desde Bogotá, Colombia, con todo el afecto del mundo, bendiciendo esta fecha y pidiendo al Señor que nos permita tenerte con nosotros muchos años más. Gracias a ti, gracias a tu hermosa familia, gracias a tu equipo de colaboradores y gracias sobre todo a Jesús que ha querido regalar tanto de su corazón de sacerdote en tu corazón de creyente. Abrazos de parte de Fray Nelson Medina, el Señor te conserve y mientras puedo darte el abrazo personalmente, desde aquí va mi abrazo de todo corazón.